¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bueno, pues parece ser que Antonio David Flores ha puesto algo en sus redes sociales. La verdad que es bastante enigmático, digámoslo así, porque tampoco sabemos por quién va. Tampoco sabemos por quién va. No sé si es por Diego Arrabal, por Marta Riesco. La verdad que nos estamos intentando romper la cabeza algunos para intentar descifrar lo que ha querido decir. Algo bastante ambiguo, diría yo, pero que deja la clara que es una especie de reacción a todo el torbellino que últimamente está sucediendo en torno a Marta Riesco. La curiosa reflexión de Antonio David tras las declaraciones de Marta Riesco en Telesalseo, atención, pregunta. El malagueño publica una reflexión en su cuenta de Instagram luego de las impresionantes declaraciones de la reportera en el canal de YouTube de Javi Oliveira. El día de ayer Marta Riesco sorprendió a todos y subió al directo del YouTuber Javi Oliveira, pero para agradecerle por su apoyo en la bronca que ha tenido en estos días con Diego Arrabal. Lo que sí me gustaría por parte de Marta Riesco es que cuando Javi otro día no esté de acuerdo en algo y critica a Marta Riesco, ¿vale? Diga, oye Javi, no estoy de acuerdo contigo, pero te respeto, ¿vale? Porque ya van varias que ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ¿no? Entonces a mí me gustaría que ella fuera objetiva y dijera, mira, hoy me estás criticando mucho, pero te respeto, entiendo tu opinión y respeto tu opinión, ¿vale? Es lo que a mí me gustaría, que es lo que le ha sucedido con personas que estábamos muy cercanas a defenderla, como Karis, como yo, como el propio Javi hablando claro también. Si es que todos la hemos defendido, siempre y cuando lo hemos creído conveniente. En el caso de ayer, Javi está más próximo a defenderla que otros. Yo estoy más con el pensamiento de Javi hablando claro. Sí, creo que no he visto yo, al menos desde mi punto de vista, que a lo mejor una boca, o sea, una boca iba a decir, a lo mejor viene ahora mismo un psicólogo en mi centro y que esa frase que usó para ella que ya sufrió bullying sí que está pensada para hacer daño, ¿vale? Pues yo te digo, hostia, lo siento, no sé, pero como no soy psicólogo, yo creo que para que haya bullying entiendo que Diego, a lo mejor una conversación con otra persona y delante de ella estuviera mofándose. Yo ahí sí entiendo el bullying. Que él sigue sacando fotos de la cara de ella sin retocarse la nariz. Bueno, esos son detalles feos, pero yo por ahí, a ver si me entiende, ella misma lo dijo, ¿no? Pues es la cara que tiene con 18 y la que hay. Eso no le molesta, pero evidentemente, bueno, al menos de cara al público es lo que dijo, pero sí que es cierto que son detalles feos. Eso ya es el que se lo tiene que hacer mirar, no soy yo, es Diego. Pero bueno, continuamos. Pero lo que nadie se esperaba era que la reportera se quedara un par de horas hablando de su vida privada y de la relación y posterior ruptura de Antonio David Flores. Claro, esto es un poco lo que yo le achaco cuando hablo del tema. Dijo, vale, Marta, todo empieza por una exclusiva de 40.000 euros, pero al final, al final estás hablando de Olga Moreno Mal, de Rocío Flores, Antonio David, le exiges en qué momento te has desviado. Era para hablar de los 40.000 euros, vamos, que ya puede ser lo que le dé la gana y evidentemente me alegro por mi compañero, tanto por Hablando Claro como por Javi Oliveira, de sacarle una entrevista gratuita totalmente, por supuesto. Pero a lo que voy, es ella misma la que no pasa página, no pasa página. Pero bueno, vamos con la de Antonio David que nos vamos. Bueno, él ha subido esto, ¿vale? Una foto bastante preparada, con una foto desde su, me imagino desde su balcón, porque también había subido otra enfocando toda la playa y tal, una foto bastante curiosa, en la cual dice, pregunta, ¿Quién hace ver que cambian sus pensamientos persigue cambiar su destino con arrepentimiento implícito? Buenos días, ¿vale? Y a ver qué dice este medio digital, a ver si nos saca un poco de la talladero, porque es un poco ambigua la respuesta, ¿no? Atención, pregunta, ¿quién va a hacer... ¿Quién hace ver, perdón, que cambian sus pensamientos persigue cambiar su destino con arrepentimiento implícito? Buenos días, pregunta el malagueño. La publicación va acompañada de la canción Bonito, de Jarabe de Palo. Bonita la paz, bonita la paz, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad, cuando nos suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Es lo que dice en ese fragmento, ¿vale? Muchos interpretan que el malagueño lo pregunta por Marta Riesco, insinuando que quizás la reportera está arrepentida y busca cambiar su situación. Es verdad que casi casi se le ofrece, ¿no? Que al final le dice que la ha perdido, pero hay otro momento en el cual le llora y ha hecho de menos a él. Ha hecho de menos a los niños incluso a él, llega a decir, incluso a él. Esta aseguró que ayer no estaba arrepentida de terminar su relación con el malagueño y que lo único que se arrepentía era de haberlo dejado volver a su vida durante los tres días que se quedó con ella tras la ruptura. Esto es otra cosa que tampoco entendí. Es decir, ¿para qué vuelves a sacar eso o para qué comentaste eso en aquel momento? Es decir, las cosas que si tú eres leal, eres leal. No puedes ser leal a ratos. Soy leal, pero a ratos. No, pero es que necesito que la gente lo entienda. No, no, no. Lo que pase en vuestra intimidad no necesitamos saberlo. No necesitamos saber lo que habéis hecho durante tres días, que si se acostó contigo, ¿no? Eso no necesitamos saberlo. Si lo cuentas, es para que ya luego sigamos comentando y especulando. Si tú no cuentas nada, Antonio David está tranquilo, tú estás tranquila y tienes que digerir lo que ha pasado en esos tres días tú sola. Pero nosotros no necesitamos saberlo. Hombre, lo necesitamos saber en el sentido del cotilleo, pero que realmente era algo que te podías haber ahorrado. También podría tratarse de un arrepentimiento de Antonio David, el cual está intentando cambiar su forma de pensar para mejorar su relación y es su forma de hacer caso miso a las palabras de sus parejas. Yo creo que va por lo último. Yo creo que pasa rotundamente. Es una forma de decirle, mira cómo estoy yo, que además míralo. El tío parece que está ahí poniendo... Está como musculaete, ¿no? Lo veo como cacho ejercicio. Y como diciendo, aquí estoy yo, a pecho descubierto, con mi... Bueno, siempre lleva los pinganillos esto, que es por si le llama a alguien por teléfono, porque está todo el día liado. Si no, le llama uno o el otro, el hijo, en fin, lo normal de él, ¿no? Sus amistades, el abogado y tal. Y bueno, pues hay una foto. Yo creo que la foto y sobre todo lo que dice de entender que pasa de todo, que él no va a hacer declaraciones, pero sí que es cierto que es una forma de reaccionar, de expresarse, ¿no? Al menos como yo lo veo. Es verdad que no dice exactamente por quién va, ni lo que dice exactamente es algo certero, es algo ambiguo, pero bueno... Libertad de opinión es para todo, ¿no? Porque al final no se sabe exactamente lo que dice. Y bueno, para concluir, pues yo creo que sí que Marta lo que ha intentado en el día de Javi, ha aprovechado para limar a Aspereza tanto con él, porque estaba un poquillo así, por último ya no estaba tan bien, ha intentado volver a limar a Aspereza con él. La verdad que, aunque la veo que con Marino también, por supuesto, con Javi hablando claro, pero le falta una cosa que ya lo he comentado y lo vuelvo a comentar. Le falta una cosita que es cuando le preguntan, Marta, ¿has hecho algo mal? ¿Qué le cuesta reconocer que haya hecho algo mal? ¿Qué le cuesta reconocer? Y no vale tampoco decir, ¿haber conocido a Antonio David? No. ¿O haber conocido a Diego Arrabás? No. ¿Has hecho algo mal? Oye, autocrítica. ¿Sabe lo bonito que es crecer como persona siendo autocrítico? Oye, yo he cometido errores, yo he pedido disculpas aquí un montón de veces cuando he dicho, oye, creo que he pedido, o sea, tengo que pedir perdón a X porque creo que he metido la pata y eso a mí me ha dignificado. A mí, a mí, no por la gente, yo sé que luego los comentarios han sido buenos, pero aunque hubieran sido malos de, ay, te has bajado, no, 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 no. A mí me ha dignificado y yo he dicho, ¿me metí un error? Yo lo soluciono. Eso es lo que le falta a Marta Riesco para, bueno, aparte de no liarla, de cerrar un poco el pico, en fin, de todo este tipo de cosas. Pero lo que le hubiera faltado en este tiempo, ¿no? Bueno, mi gente, no sé vosotros qué pensáis sobre el comunicado de Antonio Biflores. ¿Creéis que va por quién? Me lo dejan en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.